Bueno, mientras el Nero ve la guía de Colegios y Nidos 2019... Pero el que ha traído es Oscar, no sé por qué le gusta. No, no, lo que pasa es que estaba acá en la silla y bueno. Lo que no sé es si las penchones... A ver, minuto 4. Benzema. En esta juega viene el gol. ¿Gol? ¿Gol de Real? Sí, sí. ¡Se emociona el señor! ¡No, Benzema! ¡No le digas, no le digas! No escupan al aire con Benzema. No le digas. No escupan al cielo con Benzema. Hermano, hace dos años... Benzema reciente estaba tapado. Benzema le ponía las pelotas al cielo. Cuando estaba ser reciente estaba tapado. Claro, ahora el obligado... Y casi se va. Ahora el obligado al gol... Gol de Luka Vaz que gana Real Madrid. ¡Ojo! Barcelona está sin Messi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que metió el gol? Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Ya, ok. ¿Qué cosa? Ah, no, no. Me estaba acordando del colegio cuando decía Lucas Vázquez. Ya viene la nota... ...del Tigrío con Gareca. Buena jugada desde la derecha. El centro es de Benzema. A las 10 de la noche la entrevista con el Tigrío. Ya viene los goles cubidos. Minuto 1 a 0, minuto 10 del primer tiempo. Lucas Vázquez en el área chica apareció como 9 para marcar el pase de Benzema. Barcelona sin Messi, por si acaso. ¿Cómo fue, Oscar? ¿Cómo fue? Dame un segundo porque estamos con la imagen congelada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Viene este? ¿En globo viene? Ahí es un problema de internet, de señal. Bueno. Creo que vamos a activar el telefonito. El de Halder. Pero ya está... ¿Cómo era eso de ya vienen los goles de Cubías? Ya vienen los goles de Cubías. Lo que pasa es que el programa... ¿No era que ya estaban listos los goles? ¿Qué año es eso? Cuando juega en el Strikers. ¿Cuándo comienza? En el 80. ¿Cuándo comienza Gigante? En el 80. En el 80. Esto fue cuando estaba en el Strikers. Claro. En el Strikers estaba... Creo que hace 3 goles, 4 goles. 81-80, ¿no? Y Chochera le envía a los... No, 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 no. Lo que pasa es que Augusto Ferrando era el hermano negro de Poch. Era. Y era, a su vez, eran patas, patas, patas. Eran patas de toda la vida. Patas, unicarnas. Y iban a los Estados Unidos, a Miami. ¿Dónde Chochera? Todos los días. ¿Dónde Chochera no es que... No, no, ya se... ¿Chochera, cabezé conejo? No, no. Pero lógico, pues, si ahí, después que lo penan, se va a la cabeza a la casa de Chochera. Ya te digo, no era Chochera. Fueron los dos que revolucionaron la televisión en el Perú. Entonces, le dice, le dice, le dice... Es decir. Lo llama... Una fulería. Augusto Ferrando, a Pocho, desde Miami. Y le dice, te voy a llevar los goles de Cugillas el día sábado. Y Pocho se adelantaba. Grabados en Betamax. Claro, era. Betamax. Entonces, Pocho se sienta el día sábado, porque le dijo esto, estará llegando a las 12 del día. Entonces, mandó alguien al aeropuerto. Al aeropuerto. Pocho. Ya está listo. Al chino chungo. Pero sin tener los goles... Ya se mandó. Pocho se mandó. Entonces, se sienta... Comenzó a anunciar. Y pone acá, y parece que se exprimía la cabeza y comenzaba primicia, noticia. Y le dijo, ya viene el campeón. Ya viene, tenemos los goles de Cugillas. Que había marcado un golazo. Y... ¿Este programa a qué hora salía al aire? A la una. A la una. De una a cinco. A cinco. De una a cinco. De una a cinco. ¿Todos los días o solo los cinco? No, sábado y domingo. Sábado y domingo. Y a las cinco entraba Augusto Ferrando Quiriquiños. Ahí entraba Augusto. Bueno. Y entonces, va al primer bloque, termina, comienza el segundo bloque. Y de ahí vino la historia. Ya vienen los goles de Cugillas. Y en esa época no había celular para que el del aeropuerto llegue a Noye. Y el avión se retrasó como tres horas. Tercer bloque. Ya vienen los goles. Y estaba palteado ya. Ese sábado nunca llegaron los goles de Cugillas, sino hasta el día lunes. Ya, ¿sabes? El canal lo he de decir. Volaron. No me imagino lo que pasó después del programa. Todo. Entonces, estaba como loco. ¿Dónde estés en...? No, 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 no. Cuidado. Pocho daba la imagen de un tipo que se reía de todo. Pero cuando no le funcionaba su chamba, se volvía loco. Porque esa era su palabra. Cuando... ¿Dónde estés en el chú? No. ¿Dónde estés en el chú? La suma de... Cuando Pocho se ponía... Se ponía colorado, rojo, había que arrancar. Ya no había nadie. Y cuando te decía, hasta el jueves no hay colegio. Castigado. A tu casa. No volvías. No, no es que... Era la señal. Hasta el jueves no hay colegio. Se ve la frase. Avanza, alianza. Se acabó. Listo. Se acabó. Ni te presentes. No, ya no. Ni siquiera la explicación. Era una frase de sentencia. ¿Cuántas veces fuiste tú al colegio? No, no, no. Ninguna. No, lo que pasa es que Pocho tenía una... Anotaba ahí un cuadro. Cuadro de comisiones de Caldergó. O sea, práctica de centro y queño. Ya tenía que ir. Pero si yo fallaba, me ponía un rojo. Y ese era un descuento de tu... De tus monumentos. Entonces era rojo, el descuento, verde, que habías cumplido, azul. Ahí iba marcando bien la pizarra. Claro, se iba marcando con rojo el gerente. El gerente. Y amarillo era felicitación por la chapa. Ay, ay, ay. Y usted tenía... Pasaron, pasaron. Porque yo me dije, si yo fallo... No, si no fallo, no va a pasar nada. Pasaron como tres años. Después de tres años me cae un rojo. Pero el rojo fue por lo siguiente. Porque no había tenido amarillos. No, fútbol rápido. Y había un equipo que se llamaba Pilasá. Fútbol rápido. Fútbol rápido en la Mauta. Pilar, 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 Mauta. Ahí jugaba Roberto Chale. Claro, y ese día... Jugaban profesionales. Jugaban profesionales con las camisetas. Domingo en la mañana pasaban eso. Y claro, qué buena memoria. Era bacán, bacán. Y entonces el equipo justamente... Jugó rápido, jugaba con la pared. Sí, jugaba con la pared. Salió con crema, pero no se podía decir U ni nada. Sino el nombre de un sponsor. Y Ovasión tenía X Pila. X nombre de Pila. Y ese equipo... Rayo Vapis, hermano, ya no hay Rayo Vapis, hermano. Ya no hay problema. O la Pila Chola. La Pila Chola. Y ese equipo salió con Pila Vart. ¿Sí? Lux. La Pila Chola. Y ese equipo salió con Pila Vart. Y entonces yo, al narrar, tenía que decir Pila Vart. ¿No es cierto? El equipo... Y al día siguiente termina todo. Salimos de la bauta, que tenía su escalera eléctrica. Era bacán, una cancha grande. 12 de la noche. Al día siguiente vuelvo a mi cuadro de comisiones. Rojo. Pucha, yo porque tengo mi carácter. ¿Qué cosa he sido trabajando? Hasta las 12 de la noche yo quedé terminado. Y voy a la oficina. Pocho. Buenas. ¿Cómo estás, pues? Estaba escribiendo en la máquina esa. Escribía porque no paraba. No, no, su Libeti. ¿Qué pasa, Sambo? Pocho. ¿Se han equivocado, me han puesto rojo? Si ayer hemos estado ahí chambeando. A ver, mira otra vez. ¿Cómo? ¿Se han equivocado? ¿Estás seguro? Pero estoy seguro. Nos hemos ido, ¿no? ¿Qué pila tenemos nosotros? Rayo, va la pila. Ah, no, no. ¿Cuál es la pila? Pero contéstame. Rayo, va la pila, pocho. ¿Y por qué, Pepila? Va la pila, va la pila, va la pila. Rojo. ¿Pero qué querías? Que no digas, Pidafaro. No podía mencionar el nombre porque... Pocho era caprichoso. El cliente era la competencia, pues. Ah. ¿Qué di eso? Pocho decía, hoy día 30, febrero. Pocho, no es 30. Era especial. 30 de febrero, decía. Era especial. Tú no podías estar con Pocho. Yo nunca coincidí con Pocho. No, no. Yo coincidí absolutamente con Miki. Claro. Pero escuché mil y una historias de Pocho. Y decían que cuando Pocho te decía, vamos, acompáñame, vamos, va acá, se subían. Tenía su chofer, ¿no? Él no manejaba, ¿no? Él no tan bien. ¿Cómo se llamaba? Lurita, ¿no? Zurita, Lurita. Zurita. Y el otro que decían, el gerente. Yo antes de entrar creía que era gerente y era chofer. Y hablaba, le gustaba hablar en jerga, ¿no? Sí, sí. Pásame la bella. ¿Ah? Pásame la bella. Pásame la bella, pásame la llave. Y si no le cantaba su jerga, se imputaba, ¿no? Y tampoco quería que vayas callado, ¿no? Ya, no. No, no, no. ¿Qué ha pasado hoy? Cuenta, pues. ¿Qué? Para eso te traigo. A Pocho le gustaba el chisme como morro. Tenías que hablar, sí. Tenías que hablar. Ese es lo que le contaba. Oye, ¿qué ha pasado, Lurita? Cuenta. Me han contado que anoche... Para eso te traigo hoy. Anda, chucha. A mí quien me ha contado un montón de historias de Pocho es el flaco Pepe San Román. No, la que le hizo. No, tiene un montón de historias espectaculares. A mí me contaron una que le hizo a este... Seguirá en el segundo, hermano. Al gato Chávez que se lo llevó a la Panamericana Sur. Y lo dejó tirado en la Panamericana Sur. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No. No, no. Fue algo. Lo llevó a una especie de relleno. ¿Pero por qué? Acompáñame. ¿Cuál es la historia de...? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué comió? La de los chanchos y los chanchos no sé qué. La de los chanchos esa, ¿no? No, no, no. ¿Pero por qué? La de los chanchos es muy buena. Estaba en Guaral. ¿Por qué comió en los chanchos? Estaba en Guaral. Estaba en Guaral y salía el bus de regreso. Y el partido estaba pues uno a uno. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, el partido estaba... Estaba uno a uno. Y aburrido. Y faltaba un minuto, dos minutos para terminar el partido y salía el bus. Y el gato dijo, el bus, ya fue, ya vamos, muchachos. Se subió en su turismo, Guaral. Turismo, Guaral. Nosotros, pocho, está tranquilo allá y nosotros, se subieron. Se subieron y ya acabó uno a uno y todo. Y llega todo bien. Ese tiempo no había celular, ¿eh? Claro, no había celular, pero ese día, ese mismo día en la noche, se entera que el partido lo había ganado X aquí. Alianza había ganado sobre la una. Dos a uno. Y entonces, ¿y qué tal trabajo? Todo bien, pocho. Gran partido. ¿Y cómo quedó? Uno a uno. Y ya, pues ya, Chávez se dio cuenta. Pero al día siguiente lo sube al carro. Acompáñame. A los móviles. Y va a una especie de relleno sanitario. Estaban comiendo los chanchos. En Puente Piel. Esa es la chancho. Entonces es muy buena. En Puente Piel. Y le dice, ¿qué ves ahí, hermano? Unos chanchos, un pocho. ¿Y qué están comiendo los chanchos? Basura. Los chanchos están comiendo basura. ¡Ese es lo que eres tú! ¡Pero a ese! Abrió la puerta. ¡Ah! Ya come basura, conchete. Y no es broma que lo dejó. Lo dejó. ¿Lo dejó o lo dejó? Lo bajó. ¡Baja! ¡Baja! Y comienza, pues, un mío. Un mío. Escúchame una cosa. Me acabo de acordar. ¡Ya viene! El negro Navarro. Me acabo de acordar. Me acabo de acordar. No, no, me acabo de acordar. El domingo, que estaba con mi viejo y con mi hermano, me dicen, oye, ustedes tienen una posibilidad de aumentar el rating en algunos programas tremenda, me dicen. ¿Cómo así? Tienen que llevar al Tigre Navarro, pues, me dicen. ¿Al Tigre? Al Tigre. La gente joven tiene que escuchar historias, que conozca su pasado, porque es el único sobreviviente de esa generación. A todos, como dice Tigre, a todos lo voy a cargar acá. Tienen al Tigreo y la posibilidad de llevar a Tito en horario de la tarde y creo que no sería tan complicado ir una vez por semana. ¿Lo invitamos al Tigre? Claro, claro. Y para que cuente también anécdotas, cuente cosas que de verdad la gente no la sabe, pues no la sabe. La gente no sabe la historia de... Y esos son, en el caso, es un libro abierto. Pero claro. Tito Navarro. Que debe conocer historias de pocho. Pero déjame decirte, déjame decirte que hay gente que conoce más historias del Tigre que la que el Tigre recuerda, porque el Tigre ha habido tanto, hermano. Pero si tú lo comienzas a preguntar, te aseguro que le sacas cosas muy bacales. Hubo un, no sé si era utilero o era masajista, se apellida algo así como Mogrovejo de la U. Un señor, él era del RIMAC, me acuerdo. Y me contó que para el partido, para uno de los dos partidos, o U Racing o U River, había un frío tremendo, pues hermano. La vez que le ganó la U en 48 horas. A Racing y a River. A Racing y a River. Y el Tigre coloca su puesto de transmisión abajo, al costado de los suplentes. Entonces dice que el partido lo iba ganando Universitario 1 a 0. Y ya faltaba poco, pues. Y no había nadie en la tribuna porque había cuatro grados bajo cero. Era un frío de los diablos. Tú dices que la pelota, dice que caía por el puesto de transmisión del Tigre. Porque lateral, por ejemplo, para Racing, ¿no? O para River. Y el Tigre agarraba la pelota, ahí, la buscaba, pum, la pataba y la mandaba a la tribuna. Y ahí se demoraba. Y los argentinos querían pegarlo. ¡Ah! Iba a agarrar su micrófono. Y así como esa debe tener... Y debe tener mil, ¿no? Debe tener mil. Sí, sí, sí. No, debe ser muy vacante. Son libros abiertos, historias vivientes. ¿No? Pero hay gente que a veces no... Y en verdad era una competencia dura, ¿no? O sea, era brava, ¿no? ¡No! Tito sabía que Pocho era su rival y... Y el Tigre le daba. No, no, pero que cuente por qué fue su rival. Si Tito trabajó con Pocho. Claro, claro. Y Luchisuzki. Que cuente... Hasta se puede hacer un libro de historia. ¡Claro! La producción está lista con la nota. La supuesta es una mala idea. De esto no ha quedado escrito. Algo de... En los anales de la historia. De Pocho, ¿no? Con el Ejaldir, con... También. ...Tigre. Así es. Es una mala idea. No. Hay historias muy simpáticas, ¿no? Sí, y que no se conocen actualmente. Cosas de... No, y la bronca... Cosas de Pocho con Augusto Ferran. Escúchame. Hubo una bronca entre el Tigre y Pocho. De años. De Pocho con el Tigre. De años. De ahí nace la rivalidad. Pero era un celo profesional. No, era una bronca pactada. Era un reto que se había... El Tigre... Ya se tenían hambre. Lo había arrestado hambre. Pero ¿por qué fue...? No, eso tiene que encontrarse en su momento. Está bien, está bien. Y que lo cuente el Tigre, además. Ya viene el libro. Hay que crear la... Que lo cuente el Tigre. Y la expectativa, ¿no? Muy pronto en toda la librería. Sin embargo, en esos momentos donde la gente decía... El Tigre... Porque pasaba... Pasaba Pocho por abajo porque el Tigre llegaba temprano para el primer partido. Sí, así llegaban. Pocho llegaba a veces para el segundo partido. Entonces pasaba por delante, donde comienza la tribuna alta. O sea... Pero por la parte de abajo. Por la parte de abajo, donde comienza la tribuna alta. Y la gente está en la cabina. Y un día veo que Pocho viene caminando así para acá. Hasta el último... Venía con su llave. Hasta el último túnel para subir como siempre. Y el Tigre... Claro, por la escalerita de la última. Y el Tigre en el micrófono dice... Y dice... ¡Qué asco! El Tigre era muy malo. ¿Cómo puede tener ese cuerpo? Es un vacilo. Es decir... No, y aparte que en un momento Radio El Sol era 810. No, no, no. Era 900. 900. Y Moderna 930. 930. Ahí nomás. Radio Papá. Claro. Y tenías a uno y volvías al otro. Y Moderna siempre fue 930, ¿no? Ese es el momento de mayor competencia. Ahí, ahí. Y los horarios, ¿cómo eran? Porque la gente no se llama... Pero ¿sabes qué pasa? Los horarios de los programas... El tema era la transmisión. Pero ¿sabes qué pasa? La transmisión de fútbol. Qué bueno. Lo de Ovasión era espectacular. Pero lo de Moderna con Tito era machete puro. Era, claro. Era la crítica. No, era mucha joda. Mucha joda. Crítica y joda. Claro. Era sarcamo. Sacristán, tócame la... Tócame la... Empieza con la campana. Y después dice la... Cuando pasamos a la corneta, lo sometimos a comité. Tigre, le digo yo, ¿y qué pasa si ponemos la corneta? No, ¿cómo vamos así? Vamos a ponerle, hombre. Y le cambiamos la campana por la corneta. Qué buena. Tócame la corneta. Escúchame, pero... ¿Ese era para el tiempo de juego? No. No, era para el tiempo de juego. Claro. Cinco minutos al primer tiempo. Tócame la corneta. Y rotaban la narración, bueno, porque hasta último... Sí, eran 10 minutos, 10 minutos. Claro. Narraba... Era Pepe Carrión. Claro. El que habla, el tigre, estaba... También narraba Carlos. Lucho trujillando también. Y que en pleno partido... 10 minutos cada uno. Pero eran dos. Dos relatores de 10 minutos. 10, 10, 10, 10 minutos. Para darle un poco de... Para darle aire. Además, ¿sabes qué? Lo partido duró 90 minutos. Pero no me ha mencionado a mí. Yo también estaba... No, no, no. No, no. Claro, no, no. ¿10, 10? Claro, no. ¿Qué más es? Y a veces. Ah, no, no, no. 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 Claro. ¿Sabes que los 10, 10, ¿desde cuándo son? Uf. ¿Desde siempre? Y a mí, al comienzo, cuando agarré confianza, me molestaba. Lógico. Que de repente... Estabas embalado. No, y tú cantabas el gol. Claro. Claro, o sea, tú te matías. Claro. Claro, lo que pasa es que para el relator... Para el relator... Lo mágico es el gol. Entonces, los relatores decían, pucha, que yo me estoy, que me bato en todo el partido, y el hombre entra, y pum, y agarré el gol. Y acaso es mi culpa. ¿Y a ti te tocaba turnarte con quién, por ejemplo? No, con todo, con lo que había. Con ti, con todo. Rotación total. Ese fue un modelo que no lo hizo nadie. 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 Claro. 10 minutos. ¿Y sabes qué? Y eso permitió que no hubiese competencia. Porque no había... O sea, mira, ¿de cuándo estamos en la rotación? Yo, escúchame, yo no era que yo transmito el partido de fondo, que me han puesto el preliminar. No. Empezaba el Tigre con el preliminar, 10 minutos con Pepe Carrión, con Toño Vargas, conmigo, con los que pasaron transmitiendo, ¿no? Había un doctor. El espectacular Lucho. Un doctor que... Mi compadre. Socio, compadre, amigo de mi viejo, que era narrador de fútbol. Finalmente dejó la narración para dedicarse a la carrera de abogado. Vera Susunaga. Y él narraba con Martínez Morosima. ¡Ah, su madre! ¿Ya? Estamos hablando acá de los 50. ¡Wow! Y cuando la tomaba un equipo, narraba uno. Ajá. Y cuando la tomaba el equipo, narraba uno. ¡Qué locura! ¡Ay, yo quería que era escuchar! ¡Madre, locura! O sea... Hay que tener una sincronización en alguna... Un saludo para el doctor Ricardo. ¿Tú sabes que alguna vez con el Tigre hicimos eso? Del Risco. Lo mandé al diablo. No, Tigre, esa vaina no... La agarra un equipo y narra uno. ¿La agarra el otro equipo o la agarra el otro? No, pero ese... Era muy complicado. Ah, en España creo que hasta ahora he escuchado eso también. Sí. Después había otro. Trataron de hacerlo, me contó. La mitad de la cancha. Ya. Pasaba la mitad de la cancha y narraba uno. La otra mitad de la cancha. ¡Qué locura! Para que la gente en la radio sepa más o menos por dónde estaba la pelota. Ya, claro, para identificar. Porque muchas veces tú, en radio, cuando escuchabas los partidos, tú no sabías dónde estaba la pelota. Claro. No, por eso... Y ahí los maestros... Y déjame decirte que el Tigre enseñando un hijo de su madre, el Tigre. Al aire. El Tigre... ¡Al aire! Al aire. Y no hay nada que... Mira, que... No, al aire te hacía puré. Al pobre Luis Serrano. Al aire te hacía puré. Y claro, claro que sí. A la fuerte por eso. Claro que sí. Lo hacía triste. Muchas gracias. Y el timbre de vos. No, no grites tan largo el gol porque la gente va a desesperarse. ¿Te acuerdas que había un comercial que decía, ¿de quién? Porque el relator decía, ¡gol! Y no sabían de él. Y la gente decía, y el comercial decía, ¿de quién? Pero ¿de quién? Decía el comercial. ¿Ese comercial era de quién? ¿A propósito? Creo que era una pila, creo, ¿no? Sí, claro. Sí, era una pila. De una pila. Y te enseñaban. Y te enseñaban el timbre de vos. Escúchame. No, pero el único que hacía en el aire era... Tito, no. Sí. Y la caseta eran juntas, más o menos. Claro, Pocho era la 6 y nosotros la 8. ¿Ya ves? Claro. Solo separadas por una. Y la 7 no existía. Yo era más sapo ahí porque yo no trabajaba en esa época. Yo era hincha y yo me paseaba arriba y me encantaba ver. Claro. Y la cabina 7 no existía. Yo tenía mi carnet trucho. Y eran cabinas grandes, ¿ah? Mi carnet trucho, podía entrar a todos lados. Trucho. Sí, claro. Yo me hice mi carnet trucho. ¿Cómo se llamaba? Comité Olímpico Perón, ¿no podía ser? ¿La 7? No, no, digo la... Esa cabina no estaba habilitada. Tito, me enteré un carnet. Un carnet color granate. Ya. Y lo encontré, pues, ahí... Y ahí decía que era Comité Olímpico Peruano. No sé qué decía, pero... Que eran los primeros carnets que... Los primeros carnets firmados por tu viejo. ¿Antes del Instituto Perón del Deporte? Antes del Instituto. Nada. No, antes, sin red se llamaba. No, pero antes. Antes, sin red. No, era Consejo Nacional del Deporte. Consejo Nacional del Deporte. Bueno, un carnet que lo encontré. Ahí me acordé. Los militares son los que crean en el red. 18 de febrero, decían. No, 15 de febrero. 71. 71. Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deporte. Torolira, me acuerdo. La Torolira. Claro. Eduardo Torolira. El tigre de sacar la mura a Torolira. Luciano Cunio. Claro. Luciano Cunio. Porque, bueno, decían que se comparaba... Comparaba a todos los de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, copió el modelo cubano. Ah, y el tigre que era... Que no era malo, el modelo cubano. Y el tigre era anticomunista, pero hasta los tuestas. Bueno, señor, yo digo siempre eso. La educación física era fundamental. ¿Cuántas medallas de oro tiene Cuba? ¿Cuántas medallas de oro tiene Perú? Lo que pasa es que esos gobiernos utilizaban el deporte como imagen mundial. Entonces, para ellos... Yo no hago política. Yo hablo de resultados. Pero ellos sí, pues. Ellos sí. Esos países, la Unión Soviética, todo el bloque oriental europeo. Y Cuba sabían que si en los Juegos Olímpicos sacaban 25 medallas... Antes... La imagen era otra. Antes de Incaven, me escribe Pelusa, que vive en Virginia. Un saludo para Pelusa. ¿Ustedes creen que va a ser gratis cuando el libro quede lista? Porque el tigre viene haciendo un libro hace años. Hasta ahora no lo termina. Tendrán que pagar para conocer la historia porque yo soy la dueña de los derechos, dice. Es la herencia que el tigre me está dejando. Pelusa, mi hermana. Que nos escuche en Virginia. Ok, un saludo para tu hermana. O sea, que campeonísimo. Todo es negociable. Todo es negociable. La historia de Ovasión tiene un capítulo amplio. La canción que tenía campeonísimo también era alucinante. Te voy a entrevistar. Bueno. Campeonísimo. Campeonísimo. En deportes. Vamos con Incaven. Hay que cantar eso. Y Pocho agarró la cortina de Argentina. Y mató. De Argentina. Buenísima. Hubo una imaginación y todo era la imaginación. Y ahí no habían derecho. No, no, puede ser que en esos tiempos no. No me hagas problemas. ¿Qué partidos tenemos esta semana? A ver, tenemos Copa Libertadores Talleres de Córdoba frente a Sao Paulo. Interesante, ¿eh? Yo me la juego. Yo creo que voy por Sao Paulo, que al final creo que el ganador de esta llave va a grupos, ¿no? A grupos de alianza. O sea, uno de estos va al grupo de alianza. El de G4. Agarro mi celular, entro en cabet.p y apuesto por mi favorito. Y con esta apuesta me aseguro la semana y el fin de semana también. ¿Qué les parece? Claro que sí, claro que sí. Además de la promoción, la emoción de ganar que trae Inca Vete. Esta apuesta sale más que fija. Aparte, Inca Vete está trayendo la promoción, la emoción de viajar. ¿Y cómo es esa, Gonzalo? Apunten, apunten. Primero se registran con el código exitosa. Depositan desde 20 soles. Arman su jugada, como yo, y están participando por uno de los cinco paquetes dobles para ver toda la fase de grupos de la Copa América junto a la selección peruana. Hay que poner en música tu fraseo a Eva Tucada, porque nos vamos a Brasil apostándole a Inca Vete. Esta promo no me la pierdo. Ya saben, a toda esa gente que le gusta opinar de fútbol, entrenadores después de los partidos y que predicen los resultados, es el momento de jugar y ganar. Inca Vete, la emoción de ganar. Pausa. Rubio, estamos hoy a la tarde. Cuna. Ah, parece una cuna. 1 a 0, gana Real Madrid, minuto 30, el primer tiempo en el Camp Nou, por la mínima triunfo del cuadro de Merenegas. Copa del Rey, sin Messi. Sin Messi, ya viene Messi, ya viene Messi, ya viene Messi de la cancha. ¿Cuánto va? 1 a 0. ¿Y acabó el primer tiempo? 32. 32. Sí, sí. ¿El gol de quién fue? De... Lucas. Lucas Bajes. Ajá. Lucas Bajes. ¿Estás jugando con todos los titulares de Real Madrid? Sí, es el equipo de Gala, es el equipo que ha presentado los últimos partidos, Solari. Gonzalo, hincha de Real Madrid. Incha de Real Madrid. Sí, increíble. No, muy hincha, no hincha. Te soltó la mano a Barcelona. Le tengo mucho reconocimiento y me ha hecho pasar buenos momentos este equipo tricampeón de Europa. Me encanta cómo juega. A ver, el 11. Muy buenos futbolistas. Muy buenos. Garibald no juega. No, ese Modric, el enano, Toni Kroos, este... ¿Cómo se llama? Arriba lo que hacía Cristiano, Benzema, que le ponían a... Marcelo. Marcelo. A ver, al toque. Carvajal. Sí. Ese maldito, ayer pasaron las 10 faltas más arteras de Sergio Ramos al Barcelona. Es un criminal. Qué desgraciado. Es un criminal del fútbol. Qué besta para meter... Tres tejen en portería. Hay una que lo agarra Messi, hermano, contra una esquina. En el Madrid. En el Bernabéu. En el Bernabéu. Malo. Se va expulsado como cuatro veces. No, a Messi le ha pegado muchas veces. Y lo hace con premeditación. No, no, él va directo a Praca. Un maldito, pero a mi equipo dámelo siempre. A Salalo que le leí. A mi equipo dámelo siempre. Es una palanca. Tipo ganador. Hasta que no lo rompió, no, no. Tipo ganador. Sí, sí, ganador. Los 11 al toque. Para la gente que está escuchando el programa. Tres tejen en portería. Semedo juega por derecha. Piqué junto al Englet. Son los centrales. Y por la banda izquierda, Jordi Alba. En la mitad de la cancha, el 5, como siempre, es Sergio Busquex. La número 8 le pertenece a Artur. Rakitic con el 4. Completa el tridente del medio campo. Y arriba. Malcom por izquierda. Coutinho por derecha. Y Luis Suárez de 9. En el banco, León del Messi. Y también Arturo Vidal. Real Madrid. Forma así. Con Navas en la portería. Carvajal, Varane junto a Sergio Ramos. Y Marcelo por izquierda. Medio campo con Llorente, Toni Kroos y Luka Modric. Arriba, Lucas Vázquez, Vinicius y Karim Benzema. Es el equipo, los 22 que acaban de lo que están en el campo de juego. Con el gol de Lucas Vázquez, asistencia de Benzema. Pase desde la derecha. Gana 1 a 0 el cuadro merengue. No hay... ¿Todavía cambios? No, todavía, todavía. Ok. Evidente en el segundo tiempo, eso es evidente. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que guardarlo mejor. El chato debe estar desesperado por jugar. Pero falta... Mira, si va 1 a 0. Y viene... La llave está cerrada. El 27 recién juegan la vuelta. Sí. Este, yo no lo mandaría a la calle. Este, yo no lo mandaría a la calle. Ya es arriesgar. Puede terminar el empate, ojalá que sí. Se desgarra y queda para la Champions. Sí, para todos. Para todos. Ni hablar. Ayer contábamos lo que se le viene al Real Madrid. El calendario es bravo, güa. Sobre todo porque tiene dos clásicos pegaditos. El sábado juega contra el Atlético en el Wanda. Después le viene el Leganés. No, de ahí viene... Lo anotaste esa noche. No, de ahí viene... Me había olvidado de la Champions. Ah. Juega contra el Ajax. No, más o menos a mitad del mes de febrero. De ahí juega contra el Leganés y Girona. Esos son dos fáciles. Aparentemente. Y después vuelve a jugar con el Real Madrid. Claro, pero tú te decías que tiene dos clásicos pegados. Por la Copa del Rey y la vuelta. Y luego por la Liga. Y en marzo, el 3 creo que es, vuelven a jugar otra vez. Sí. O sea, en este mes que viene, tenemos este, la vuelta y el de Liga. El febrero es un mes muy bravo para el Madrid. Tres partidos de Real Madrid contra el Barcelona. Y la Champions. Sí, febrero es bravísimo. En el medio, la Champions. Y el domingo, el Atlético en el verano. Mira, el 27 juega contra... El 27 de febrero juega contra Barcelona de local en el Santiago de Bernabéu. Y luego vuelve... Ese es el partido de vuelta de la Copa del Rey. Y el 2 de marzo... El 2 de marzo es el partido de la Liga. Exactamente. Pero es local otra vez en el Real Madrid. Increíble. No, sí. Todo muy pegado. Se le viene un calendario. Bravísimo. Creo que es un mes fundamental para Solari. Y es fundamental el plantel que tenga uno y otro. En el caso de... Ayer... El plantel. Ayer discutían, Oscar... ¿En serio? Ayer discutían... Sí. Si le perdonarían, por ejemplo, a Solari perder este Clásico. Yo creo que sí le perdonan. Pero... Este allá no hace mucho... ¿Qué pasa si pierde acá? No hace tanto drama. ¿Qué pasa si pierde acá? Y pierde contra el Atlético. Y el Atlético está segundo. Le sacaría 8 puntos de diferencia. Y se le estiraría el Barcelona que juega el fin de semana con el Bilbao en San Mamés. No es un partido fácil para el Barça. No, no. Ganar hoy día... Levanta. Es meter un golpe en la mesa. Oye, Barcelona no está tan lejos. Golpe de autoridad. Barcelona no está tan lejos. Para el Madrid, si es que le gana. Sí, sí, claro. Le da un... Ahora, si está jugando con todos los titulares, tiene que repetir el domingo... Perdón, el sábado, contra el Atlético de Madrid. No sé dónde. Con todos los titulares nuevos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque esa es una lucha por la Liga. Se le ha acercado. ¿Qué es más importante, la Copa del Rey o la Liga? La Liga. La Liga. Se le ha acercado. Y sabe que está a 8 puntos. Ha acortado distancia. Estaba a 12. Yo creo que no ha tirado la esponja todavía. Ah, no, no, no. No, el Real Madrid. Es un equipazo. Lo que no le perdonarían, creo yo, al señor Solari, es quedar eliminado en la Champions League contra el Ajax. Ah, no. Yo creo... Eso es imperdonable. No te puedes ir a la primera. En octavo de final. No, no te puedes ir. No, ni hablar. No te puedes ir. Ni hablar. En octavo, no. Real Barça no se pueden ir en octavo. No. Eso es... Sería fatal. Eso es causal de despido. Causal de despido. Justificado. Pero le pasó en la historia al Barcelona, creo. No sé. Estos dos equipos no quedan eliminados en octavos hace mucho tiempo. Ah, pero ha pasado. Yo me recuerdo algo de Barcelona en que en octavos no pasó. Bueno. No, el año pasado para el Barcelona quedaron eliminados cuando la Roma fue increíble, ¿no? De reír. Fue tremendo. A ver, la información dice que Santillán se va siempre. Sí. Bueno, de manera oficial el club ha anunciado en sus redes sociales... Arreglaron. Estaba inscrito. Dice, le deseamos éxitos a Iván Santillán en esta nueva etapa de su vida profesional. Le agradecemos por los siete años de profesionalismo y dedicación que tuvo en nuestra institución y en la ciudad del Cusco. Con mucha suerte. Gracias, Santillán. Ahora sí se arregló. Finalmente va a jugar en el fútbol mexicano Iván Santillán. Es un jugador para que tome en cuenta la areca, ¿o no? Sí. Y sí. Claro, hace tiempo. Definitivamente. Tiene que mejorar su evolución. ¿Lo han llamado en algún momento a la selección o no? No. Nunca. No. Y no. A mí me parece un poco lento. Ahora que se fue Loyola, porque Loyola es el suplente de Trauco. Claro. O sea, ese lado está cojo, ¿ah? El lado izquierdo de Perú. ¿Qué pasa con Tigreido? No, digo, solamente está Trauco. Porque Loyola se fue. La situación de Trauco está ahí, ¿ah? Porque el técnico Abel Braga usa un partido a René y otro partido a Trauco. Y este sábado se viene un partidazo en Río de Janeiro. Flamengo bajar contra Fluminense por el Carioca. ¡Era Flam Flu! En el partido anterior. En la Copa Carioca. Sí, en el partido anterior jugó titular René. En este, en teoría, le debería tocar a Trauco. Pero todo parece indicar que va a jugar René. Porque hizo un partidazo y el equipo ganó. Es cierto, ante un rival flojísimo. Pero va a ser así como va a ser la U. Yo creo que... Alternancia. Arquero. Un arquero tapa un partido y el otro tapa otra partida. Y el nivel de los dos es muy parejo, ¿ah? Porque René es un tipo más de trabajo, de ida y vuelta, de defender bien. Pero en ataque no tiene muchas ideas. En cambio, Trauco es más técnico, el pase largo. Los centros y los centros. Centra bien, pero en defensa la encuesta. Centro de gol. Entonces, por eso decían algunos hinchas de Flamengo que si los dos se fusionan sale un tremendo jugador. Pero hoy el técnico usa uno para un partido y luego pone a otro. Ya viene la nota. La batalla continúa. La guerra futbolística continúa. Ya viene el tegreo con Garek. Esto es una novedad. Esto de la U. ¿Qué cosa? Y lo que ha dicho Nicolás Córdoba. Hoy habló Córdoba en Campomar en la mañana. ¿Y cómo no lo sacó Córdoba? Estoy a la espera de dos futbolistas. ¿Quiere más todavía? Un nueve. Ah, entonces no confía en Denis. Te dije. Y no confía en Osorio. Te dije lunes. Y un enganche. ¿Ya ves? Nueve y enganche. Solo quería. Antes pedía enganche, ahora quiere nueve también. Por eso te decía que... Alianza y alianza. No está tan seguro de Osorio. La U está para gastar en un nueve y un enganche. Bueno, la U tiene plata. Y Ruso va a tener un central a uno. Y ha visto bien Ruso. No, ese sabe. Porque Rioja no pasa nada. Para acompañar a Godoy. No, no, no pasa nada. Ruso quiere un back. Quiere un A1, como él. Como él. Así que... Como... Bueno. Ahora, si Córdoba está buscando un nueve, Osorio pasaría a ser una tercera opción ya. Yo lo que me pregunto es... No es desorganización. Va a comenzar el campeonato la próxima semana y siguen buscando jugadores. ¿Sabes qué pasa? Lo que dice. O sea, no tienen el equipo armado. No le pasa alianza también. No, Cristal también va a poder atar. Lo que ha dicho Ruso. Descarto el interés de mi parte por Brian Sarmiento y Dylan Caro. Las especulaciones siempre van a atar. ¿Dylan Caro? ¿Dylan Caro no llegó ya? ¿En conferencia de prensa? No, no. ¿La dirección de la conferencia? No, no, no. ¿La administración? Descarto el interés de mi parte. Ya está. Listo, se acabó. Lo bajaron del carro a Dylan Caro. No, pero si dice de su parte, quiere decir que hay interés de alguien. No, él, escúchame, pero... ¿Eso es lo que está diciendo también? No, pero si el entrenador sabe decir de mi parte, ya no lo va a poner nunca si lo contrara. Lo de Dylan Caro viene desde el año pasado, a mitad de año. No, recuerden que Gustavo Sebaio se comunica con Arturo Sánchez y le dice que está interesado en caro y no se concreta nada. Sí, pero pasó poco, en todos los casos, porque si no dice que lo matan al joven. No lo quiere. Ahora, ha sido sincero Ruso, ¿no? Ha sido sincero y no lo quiere. Yo tengo una cosa. Yo pongo un video y lo analizo a Dylan Caro en el Sub-20, hermano, y yo tampoco lo llevo. Es verdad. Bueno, lamentablemente es así. La realidad es que hizo un pésimo campeonato. No, pero todos tuvieron, todos, casi todos. Bueno, pero ¿y? Porque todos tuvieron mal campeonato, tú te salvas. No, pero es que esto es... Este también, pero yo quiero ver a ver, a ver, ¿qué lateral me van a traer estos dirigentes? Aquí está. Pero no solo es eso. Pongo Perú-Luguay, pongo Perú-Tal, Perú-Tal, ¿sabes qué? De 20 pases se equivocó en 18, hermano. En otra palabra, no, compañero, yo no te he pedido que me pases video, no. Déjame que yo escoja los videos con los que lo voy a calificar. Y es lo que he escuchado decir. Dame partidos completos. Está buscando un defensa a uno y él lo va a traer. Otra vez con el a uno. O sea, viene Godín. De repente. A uno, ¿ah? Oye, está buscando. Mira lo que dice. Estamos buscando un 9 y un enganche para que nos dé variantes en ataque. ¿Y se dice Córdoba? Sí. Ah, ya. Las demás posiciones creo que estamos cubiertos. Germán Deniz es un jugador que busca espacios. Pero estamos buscando un 9 que tenga más profundidad. Uy, ya se le prendió ahora. Y es de la misma empresa chilena. Mientras que del enganche necesitamos a alguien que sea dinámico y que tenga la capacidad de eludir jugadores en el mano a mano. ¿Y de Rodríguez? Ah, no, perdón. ¿De la defensa qué ha hecho? ¿Está todo bien? Después dijo, la salida de Siucho ha sido beneficiosa para él y para el club. Siucho, porque dejó un buen momento económico. Pero para como de técnico no fue bueno por el momento en que se va. Y es difícil encontrar a un peruano a esta altura que tenga la calidad y personalidad de venir a jugar a la U. ¿La calidad y personalidad? Un peruano en vez de Siucho. Que no tenga la calidad. La calidad y personalidad de venir a jugar a la U. Pero Siucho no era tampoco, tampoco. Descartó alguna salida del actual plantel y anhela tener pronto a los refuerzos. Pero si tenía como 34 jugadores en la U. Hay que tener paciencia. Estamos trabajando en buscar, pero no queremos equivocarnos y queremos traer a alguien que nos venga a ayudar. Tenemos un plantel para competir. O sea, una plantilla de 36, 38 jugadores. ¿Quién trabaja así? Pero sí creemos y queremos que vengan otros jugadores. Ya, está bien. Como diciendo, si quiero pelear el título, tráeme lo que pido. Un 9 y un enganche. Estamos con Rafael Escribils. Desde San Pablo. Du Braseu. A ver, para hablar de Cristian Cueva. Desde Santos. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. De Perú. Un grande abrazo. Hablando sobre Cristian Cueva. Que está acá en San Pablo. Realizando exames médicos. Con departamento médico del Santos. Un jugador que tiene una imagen de jugador problema. Desde San Pablo. Cuando jugó en San Pablo. Te vi algunos problemas extracampo. Esta cancha. y ahora tendrá que jugar mucho para mostrar a los hinchas de los Santos. Todo potencial que tienen jugado en la selección del Perú. Espera la hinchada del Santos, por supuesto, al mejor Cueva, al que rindió 3, 4 meses, que no tuvo mucha regularidad en el tiempo con San Pablo. Pero tú rápidamente dices, jugador problema. Porque efectivamente su salida no fue como se deseaba. ¿Aló? 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 Perdimos. Fuera de la cancha. Sí. Tiene pocas, poquísimas, poquísimas oportunidades para mostrar su fútbol. Dentro de la selección del Perú. Un gran jugador. Un jugador importante. Un jugador que ha ayudado a Perú en la clasificación para el Mundial. Pero en San Pablo no presentó en ningún momento un gran fútbol. Un partido que llamó mucha atención de todos los hinchas de San Pablo fue en el Clásico con Corinthians. En 2016, en la Arena de los Corinthians, que marcó un gol de penal. Un único momento importante de Cueva con la camisa de San Pablo. Los hinchas del Santos esperan un Cueva de la selección. Un hincha, los hinchas del Santos esperan. La primera conclusión aquí, mientras retomamos la comunicación con Rafael. Pero suena mal el jugador problema. Me suena mal. ¿Ellos lo toman así? La imagen final de Cueva fue mala. Jugador problema. La imagen final de Cueva en San Pablo. Es una etiqueta que se la tiene que sacar jugando bien. La única forma de que un jugador elimine este tipo de situaciones o de alguna manera se reivindique con la hinchada es en el campo de juego. En la rompa. Pero que duro. Me suena muy duro. Pero se ganó pulso. Se lo ganó. Porque faltarle respeto a una institución grande como Sao Paulo es un pecado mortal en Brasil. No, en cualquier sitio. Y lo hizo. En cualquier sitio. donde prácticamente le dice adiós al club porque no lo ponía en titular. La torcida de Sao Paulo es una torcida gigante. No, es superior a la de Santos, efectivamente. Y la de Santos también. No, la de Sao Paulo es mayor. Escucha, yo sé que es mayor. Es mayor. Pero, a ver. Yo te hago una pregunta. En Sao Paulo. ¿Tú sabes cuántos socios activos que cotizan, que ponen su billete mes a mes, tiene Santos? Deben estar en 50 mil. 60 mil. Ya ves. 60 mil. Flamengo tiene 101 mil. O sea, hablamos de Sao Paulo, es un monstruo. Pero Santos tal vez es un monstruo. ¡Exitosa! Es un histórico. La convocatoria de Corinthians, de Sao Paulo y Palmeiras, cada fin de semana. Pero igual estamos hablando de una institución grande, fuerte, histórica. Y que tiene una hinchada que presiona. Y que además está la expectativa de un jugador que no terminó bien en Sao Paulo. Él se ganó pulso ese rótulo, lamentablemente, por su comportamiento. Señores, yo decía, de repente puede ser el último tren. Usted me dijo, no, pero mire. Escucho, jugador problema. Qué duro suena eso. Rafael. Rafael, ¿estás? Sí. Rafael. Sí, estoy. La torcida de Santos, ¿tiene dudas con respecto a Cueva? Por su comportamiento, por su forma de ser, por cómo terminó su relación con Sao Paulo. ¿Tiene dudas todavía? ¿No confía tanto en Cueva? El hincha del Santos tiene ese... Caray. Tiene tumbado. Tiene esa imagen. La comunicación en Brasil también se complica. Sí, pero bueno. Bueno, yo creo que aquí la gente de Santos tiene todo el derecho en dudas y confiar de Cueva. Pero, repito, es una... que no lo había considerado esa etiqueta. Jugador problema. Jugador problema. Por el final, ¿no? Por el final, que fue lamentable. Sí. Fue lamentable. Incluso aquí, cuando pasó esto de la publicación en Instagram, pusimos un extracto de un programa brasileño importante y le dijeron de todo. Sí, claro. Si usted cree que es más que Sao Paulo, váyase a su país. Sí. Lárguese, le dijeron. Como le dijeron en un momento, como usted, acá tenemos dos millones, Jorge. Usted no es más que un institución. ¡Vambora, rapaz! Así. Y entonces... Él se ganó a pulso. Todo lo bueno que hizo, lamentablemente, lo borró con ese comportamiento y esa actitud. Y hoy estamos ante un futbolista que recibe una nueva oportunidad en Brasil. Y depende de él, simplemente. Desponerse bien físicamente. Chambial tiene un técnico que va a estar seguramente cerca de él. Y además es exigente. Es que no se come cuentos porque Sao Paulo es un DT que... Exigente. Exigente. Trabaja como pocos. Claro. Es obsesivo en el trabajo. Sí. Y está armando un buen equipo. Tú sabes que hoy, hoy en día, tú dices, Sao Pablo, Santos, Flamengo... Flamengo. Son marcas, ¿no? Pero... Son marcas. O sea, de por sí eso ya tiene un valor alucinante, ¿no? Es un... Un derecho intelectual, ¿no? No tangible. Total, claro. Es la creación, ¿no? Y la consultoría londinense, Brand Finance, en el año 2013, puso al Santos como el segundo club más valioso de Brasil. ¿2013? 2013. Así es. Por detrás... 6 años. Por detrás de Corinthians. ¿Es que por el tema de haber jugado pelea ahí? Claro. Tiene mucho que ver, por supuesto. Claro. No solo pelea. No, no, no. No solo pelea. No. Lo que pasa es que... ¡Puntos, señor! La imagen de Santos es de... Por encima de Flamengo, de Sao Pablo, de Boca, de River, de... Total. Internacionalmente. No. Si tú dices... ¿Internacionalmente? Siglo XX. Cambalache. Santos. Uf. Es de los más grandes de Sudamérica, ¿no? Total. Ganador varias veces de la Copa Libertadores de América. Todo. ¿No? No. Un equipazo terrible, ¿no? Pepe. 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 Pepe, claro. Dorval. El que vino a entrenar al Perú. Dorval. En el año 89, que era un fiasco. Cite. Cito. Como técnico. Gin Mar en el arco. ¿Usted ha visto a Santos en esas temporadas internacionales que...? Pero lógico. Pero lógico. Lo vi jugar contra Alianza, lo vi jugar contra la U. Y no era lo malo, sino que casi siempre ocurría que Pelé jugaba al 50%. Eso es lo que... Ah, no, no. Se cuidaba. Se cuidaba. No jugaba al 100, jugaba al 50. Es que era amistoso. Por eso. Pero era... Con verlo ya estaba ya. Un par de jugadas ya estaba listo. Hasta que Arturo Yamazaki en un partido internacional lo votó. ¿Ah, sí? Y segundo tiempo, Pelé no salía. No. Obviamente se lo había expulsado. La gente se paró. En el estadio había 50 mil espectadores en lleno. La pifia fue permanente. Así que el señor Yamazaki le dio su... El pito le dio a otro árbitro y entró Pelé a jugar el segundo tiempo. La gente va a poder ir a ver a Pelé. Claro. Ese era. No, si tú dices Palmeiras, otro grande de Brasil. Palmeiras. No. Es así, Corinthians. Palmeiras, Corinthians. Palmeiras, Sao Paulo. Sao Paulo. En ese orden. Santos. Esos son los cuatro grandes de Sao Paulo. Pero en ese orden, claro. En ese orden del Estado. Corinchas. Primero, Corinthians. Sao Paulo. Segundo, Palmeiras. El Verdao. Sao Paulo. Tercero, Sao Paulo. Cuarto, Santos. Cuarto, Santos, sí. ¿Qué? En este siglo. Claro, estamos hablando ahora. ¿A qué se refiere? A plata, hinchada, a todo. Sí, sí, sí. A todo. A títulos. Escúchame. Con este siglo. No sé si a títulos, pero... Corinthians y Palmeiras pelean los títulos hace ocho años. Claro, pues tú estás hablando... Tú repasas la historia de la Copa Libertadores de América. No, a partir de 1960. Y Santos repite dos veces. Sí, pero ¿hace cuántos años? Dos veces. Y la última con Neymar. Tres Copas Libertadores de América tiene Santos. Por eso dice... Gonzalo. Siglo pasado. Siglo pasado. Estamos hablando de... Sí, pero ¿hace cuánto que no gana un brasileiro? No, ya no. Ya no. Como si habláramos de Peñarol. Porque la economía... Peñarol ya no pinta. Santos no puede competir económicamente con los grandes de Brasil. Con Palmeiras, Corinthians... Creo que los primeros cinco títulos de la Copa Libertadores de América se los turnan. Peñarol y Santos. Sí, así es. Santos tiene dos, ¿no? O sea, dos en tiempos... Tres en total. El último lo ganó con Neymar en la cancha. Claro. Y los en tiempos... No, yo creo que tiene... Sí, tiene tres. Me parece que en los sesentas tiene dos, tres... Te apuesto que tres, ahora vamos a checarlo. Bueno. Pero bueno, lo que pasa es que hoy Santos, más allá de su grandeza y su historia, económicamente no puede competir... Llegó un momento, que ustedes no lo crean, que los equipos brasileños le dan más importancia al torneo local. Claro. Y la Copa Libertadores ahí era un complemento increíble. Ah. Y hoy, ¿sabes qué? El Escalder, hay un punto importante. Tienes razón, Óscar. Que la Copa... Tres. Tres tiene. Tres títulos para... En tiempos modernos... No, no, espérate. En tiempos modernos fue en el 2011, ¿no? Santos, tres títulos. Eh... La Copa Libertadores arranca en el 60 con Peñarol campeón. Uh-huh. 61, Peñarol campeón, un equipazo, ¿no? Que van solamente los campeones jugando a la Copa. Claro. 6-2, Santos. ¿Ese equipo de Juan Joya? Sí estaba ahí Juan Joya. A Spencer, Juan Joya y todo lo demás. Santos, campeón en el 6-2. Ya. Santos, campeón en el 6-3. 6-3. Y el último, el último baja hasta los 11. Y el último es el de... El de Robinho, ¿no? Neymar, Neymar. Neymar. Claro. 2011. 2011, claro. 2011. Que le saca la mugre al Barcelona y le mete 5-0. Otro nivel. Ok. Listo, pausa y volvemos.